Andrea, me has nombrado que no he oído ni nombre. Castro. Castro, sí. Ya tienes fichado ya, ¿no? Dime, día 23 hay tres huecos, pero en el del mundo. Un momento. Y en ningún momento el jugador puede estar parado, tiene que estar parado en el principio. Y después hay una regla que es, si yo lanzo el balón y se la paso, por ejemplo, a mano, estaría yo muerto, pero para los morir, tengo que realizar el baile original durante al menos 7 segundos. Y si no, pues iría el campo de los muertos, que es el cuarto campo. Y se forma el cuarto campo. Total. ¿Cómo han pagado un lado? Yo me mato. Ya me está bailando. Que las tres fuera, ¿sabes? El uno, el tres. Un, dos y tres. Un, dos y tres. Un, dos y tres. ¿Cuántos están muertos? ¿Esa? Una. Un, dos. Un, dos y tres. Uno. Voy a poner ahí un, dos dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si lo coge más una cosa... ¡Gracias! Si el baloso fuera, quien primero coja el balón, aunque el baloso vaya para allá, si lo coge uno de ese equipo, pues tiene el balón de ese equipo, ¿vale? Que no es... ¡Gracias! 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 ¡El ordenador, el móvil! ¡Junta allí enfrente! Claro, es que así. Ahí se le va a jugar por ahí, pero se pongo el rey, no tiene que levantar el rey. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Man ta dao osval. ¡Ha rebotado! ¡Aquí see a the way, see a the way! ¡No, no, no! ¡A la , no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Maila, fijo! ¡Maila, fijo! ¡No! ¡No! ¡Está fuerte eh! ¡Vaya, lapsé! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Es porque si no te pones delante... Nunca no pasa nada. 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 Nunca no pasa nada.